No puedo. Bueno, vamos a quitarla yo. ¿Vienes atrás a él o no? Sí, la segunda vez que me lo preguntas. ¿Esto en él? No. Y Erick se fue también. Empecé a transmitir poco esto. Me va a quitar la transmisión. Ok, ya regresé ya. Espérate un momentico que puse actividad ahí sin que algo. Me está saliendo una guía. ¿Ya están transmitiendo? Sí, ya estoy transmitiendo ya. Oh, pero en YouTube, ¿verdad? Dale, dale. Yo tengo un tico rápido. Él me dijo que él había instalado más cosas en el expo, pero en la PC. Ya lo voy quitando. No, vamos. Tu canal es aquí, ¿verdad? Tienes razón. Tienes razón. Lo busco alguien, parece. Se me quedan sin marear las opciones. Tienes razón. ¿Por qué no me aparece? Es acá. ¿No es verdad? What the fuck? No, yo lo sé. Ey, guardame dicho. Búscame en mi canal. No, si yo lo vi, yo me voy a trans... eh... Suscribir. Búscame aquí los... Suscribciones por los ordenes alfabetos que no me aparecen. Me acuerdo que fui el primer suscriptor. Sí. ¿O será Z, 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 Z aquí? Vamos a buscar por la Z. Oh, a ver, a ver. Son Z al final, ¿verdad? Sí. Vamos a buscar Z, Z aquí. A ver. No. 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 Porque yo lo voy a quitar. No, no me mato. El chacho. Lo que he quitado, bro. Esa barbaridad. Ernesto Gómez. Mira. Ahora sí. Pero déjame decirte que tuve que poner Z, 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 Z. Ay, me escucho yo mismo. Anda, carajo. ¿Me escuchan a mí? ¿Me escuchan a mí? No, a ti no. Yo estoy muteado. Yo me muteé. Oye, como me mató esa tipa. Venga, tranquilo que me quito. El chacho, acuérdate que ya lo subieron, eh. Sí, 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 sí. A ti también te escucho, eh. Sí, sí. Oye, la madre ahí para que estés viendo YouTube. Ah, sí, sí. que tocaba, te pusiste la música tocada mire Ernesto no se pone el 3 como quiera que seas una movienda, es tipo el ultimo de art los demás son más high pero darien brother, tu te vas a fajar con ella, con Minion en la mitad de la vida, no entiendo nada pero que era estupido quería probarle, quería probarle no claro, lo vi sin mana si esta bien y más contra Minion y todo bueno ya ahí tienes tu probadera otra vez que fulagro, como escucho esta mierda doble compadre y lo bonito es que aquí en el ERBO no hay opción para bloquear el mito compadre pero que van variando pero que van variando y paro aquí también acuérdate que la subieron Dariel eso me dice coño la mitad de la vida con una gotica morronguera what the fuck tiene que esperar, tiene que cerrar el Lightning la verdad la verdad eh WTF, ah tu no saliste con bitch, osea que ya habia gastado su mierda eso eh WTF, ah tu no saliste con bitch, osea que ya habia gastado su mierda no me pide a los pelos, a los pelos, todo dia que venia a pagar a mi, no, matame el problema es que esto es como fajarse con un, con un cazador practicamente despues de básico simplemente el pick revienta, espégueme a felipe de dickep że dice cichon przed podinisc oh le voltu, okay fucking god everything alright and then ok i la presión de pisa se ha decomptado si ese es el video entiende que el se pega es un asesino también no? pero de verdad que el tipo revienta para el carajo si no me he dado eso si no se de verdad todos los ejecutores son iguales el de sintiando no es el de y el de sanator? tampoco se le puede tirar pisa a mi? ¿estás seguro? la presión me mete para entrar me llamo de combo ya claro me limpia bien no 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 te pone lente y si no te vas te revienes subele que clase de rovental ha dado con ese que chula y 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 eso que no te hiciste el casquito en esto no vale la pena que no vas a tener nada de daño si el casquito da daño que bueno el casquito en este caso sería el que esta al lado de Asile no es verdad y 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